El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Paso a paso, un placer estar de nuevo con ustedes, listos, preparados, cómodos, ahí, frente a su pantalla, porque hoy nos tocó día de baño. No creas que eso, bien bañadito, bueno, y se bañó y bien bañadito. Bien, 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 me bañé, pero a mí el día del baño bien es los sábados, que me lavo el pelo y demás. Solo los sábados, el resto de la semana no tengo tiempo. Bueno, hoy es día de baño, no propiamente de nosotros, hoy vamos a hablar del baño de los bebés. Si usted, como mamá primeriza o no, es de esas mamás que le deja el baño a su mamá, a la suegra o a la niñera porque le puede el miedo. Si ha notado que su bebé se está destiñendo porque lo baña cuatro veces al día. Si su papel como papá a la hora del baño solamente es pasarle la toalla a quien lo bañó. Bueno, este es el programa para ustedes, para todos, cómo bañar a un bebé y sobre todo cuando es mamá primeriza, un recién nacido sobre todo. Sí, el tema del baño es por supuesto una de esas dudas frecuentes a las que nos enfrentamos, recién somos mamás. Y bueno, ¿y esto cómo se hace? Y esto, sin ser despectiva, ¿y esto cómo se coge? Es decir, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde lo coge? Que no me orine, dice uno. Y el agua y la temperatura y luego vienen esas toallas con capucha y eso como se le pone, eso viene, eso se enreda. Ese bolsillo es para qué, eso es para los pies, eso es para la cabeza, eso es para colgarle lo uno ahí. Eso es una locura, eso es una locura y que si le echo champú, que si le echo jabón, que si límpido, que si acción, que si qué. Es ponida de brillo, es un estropado. Tampoco, pero no vamos a contar esta infidencia, pero a mi esposo en la adolescencia le lavo la cara con acción. Por lo del verdadero. Lo del verdadero arranca de grasa. Bueno, hoy hablaremos del baño de los bebés, es un tema muy chévere, es muy práctico, así que vamos a tener una práctica hermosa para que estén muy pendientes y salgamos de todas las dudas que tienen que ver con este momento, que además de sí, necesario, pues por aquello de la higiene y no sé qué y todo lo demás, es tan rico. Tiene que ser un momento como tan placentero, como tan disfrutable, como sin angustia, sin estrés, sin ese montón de preguntas, eso hay que disfrutarlo y ya. Así que hoy vamos a lograr que todos ustedes lo puedan hacer con sus bebés en la casa. ¿Qué puedan hacer? Pues no solo el baño, sino el disfrute de este momento que además sirve para un montón de cosas más que para la higiene, estimulación. No es solo echar agua y... Es un montón, es un montón de cosas, hay conexión entre quien lo baña, que principalmente pues debe ser la mamá y el bebé. No, es un momento delicioso, 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 así como uno disfruta el baño ya adulto, uno dice, ay, qué rico un bañito, no sé qué, qué rico que el bebé pueda sentir lo mismo. Así es, 268-6033, nuestra línea para aclarar tantas inquietudes sobre el tema, para que nos compartan sus experiencias, así que 268-6033, todos muy atentos, bienvenidas a todas las llamadas. Pues ya anunciamos ayer que estará con nosotros nuestra amada y adorada Noraleche, Norateta, Norita, como quieran llamarla, para enseñarnos a bañar a un bebé, que lo vamos a hacer aquí, nuestra vida real práctica de hoy tiene solo seis días de nacimiento, una cosita, que yo doy la vuelta y me desantojo, pero vuelvo y lo miro y me antojo, entonces ya estoy un poco tranquila, pero a manera de introducción, pues vamos a compartir un video que hizo justamente Noraleche con uno de sus pacientes, que tiene en su página de Facebook para quienes no la siguen todavía, Noraleche, así la encuentran, con consejos ricos, con videos como este. Miren esto muchachos, mirenla flotando, mirenla flotando, ay, que hermoso, no le hicieron eso, nada de daño hablar, es que cuando uno ve así es lo que le da la cara. Entonces, un bebé que llora en el baño es porque el agua está muy fría, esto que hizo se llama reflejo de moro, me cuenta que neurológicamente está muy bien Marial, miren, la niña flota perfectamente aquí, miren, ya mi tesoro mío, ya, yo le ofrezco un dedito y le meto esta manito aquí para que ella quede tranquila, y se ve, le va agua a los oídos que pasa, es que ya sabe nadar, si yo metiera a Mariana ya a una piscina, ella flota por debajo y no traga agua, miren, miren qué belleza, miren la dormida, ay, no, qué hermosura, ve cómo hace con los manitos, ay, hermosa, entonces, a mí me gusta mucho el agua, llenita la bañera para que ella quede bien sumergida, y es un momento de placer, de disfrutar, de disfrutar, de disfrutar, ay, qué belleza, qué hermosa, qué le pasa con el agua en los oídos, no le puede dejar el agua en los oídos, qué hacías en el útero con el agua en los oídos, no llevaba el chucho porque no era como ni que era, qué le pasa con el ombligo mojado, nada, miren a Mariana, qué placer, qué delicioso, qué rico, qué rico uno lograr eso en la casa, qué es lo que queremos que después de este programa ustedes aprendan, lograr ese baño con sus bebés, haciéndolo como de una manera natural, y solucionando además todas esas preguntas que le hicieron los papás a Nora en ese momentico, pues hoy la tenemos aquí para que se las hagamos todas, así que de una vez, nos vamos de una vez, con nuestra experta en paso a paso, aquí está Nora Leche, vamos con la experta. Nora Leche, bienvenida, qué pase Nora Leche, nuestra experta hoy, ya ustedes saben, para quienes no, asesora en lactancia materna y crianza humanizada, experta en puericultura, ¿cierto que sí? Sí, sí, así es, hay veces dicen, dice que por si cultura. Es que, no, yo le voy a confesar, yo siempre leo puericultura y se me viene un marranito a la cara, no sé por eso, o sea, creí que era yo solo, siquiera me lo dijo, siquiera me lo dijo, porque después de un mes de nacidos con una buena lactancia y se ponen como unos marranos, así es, y a veces la hora del baño parece la lavada de una marranera también. Y la mamá parece una marrana porque así se echa así, el bebé mamá está relajado, así, Ese video tan bonito, qué placidez, qué envidia, a mí que me dejaron caer tres veces enjabonado cuando me bañaba un chiquito, vea, 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 vea la razón. ¿Por bañarlo o por enjabonarlo? Por dejarlo caer. Muy bien, empecemos porque son muchas las dudas y con Nora, si nunca alcanza este programa, cuando ella viene sí que menos alcanza, así que para solucionarle las dudas a las mamás, el bebé nace y al cuánto tiempo se baña y con qué. Bien, primero, el bebé viene de un ambiente líquido, ese bebé venía del agua, un agua a 37 grados de temperatura y había estado sumergido allí con oídos, con nariz, con boca, con todo durante 40 semanas. Lo que más desea un bebé al nacer es estar otra vez en contacto con el agua. Mis hijos que nacieron en el agua, tuve la oportunidad de sacarlos de la bañera en la que había parido yo y de una pasaron de una, en ese mismo instante, apenas se cortó el cordón, a una bañera de agua más limpia que en la que yo estaba y ahí se sumergieron durante unos 10 o 15 minutos para entrar en un estado de relajación. Realmente los bebés, tenemos muchos mitos alrededor, los bebés no nacen con mugre, al revés, los bebés nacen con una sustancia blanca que se llama verniz caseoso, que es la sustancia que protege y lubrica la piel del bebé. Entonces el bebé no se le debería retirar esa sustancia, pero eso no implica que no requiera agua. Requiere agua para estar otra vez sumergido en un líquido parecido al líquido amniótico. No hay nada que los sosegue y los calme más que el agua. Entonces, ¿cuándo se baña un bebé? ¿Cuándo nace? ¿Con qué? Con agua. ¿A qué temperatura? 37 grados. Esa es como la lógica. ¿Cuándo se baña? ¿Cada cuánto? Es más para hacer ese momento menos trauma, esa transición a la vida real, para ponerlo en términos de paso a paso, menos traumática. Menos traumática. Es que el baño pienso que es el momento más placentero del niño en el día. Ese y la amamantada son los momentos donde él se conecta otra vez con ese útero que había sido fuente de tranquilidad, de paz, de armonía. Ok, pregunta, la pregunta del con qué es porque viene la duda de, bueno, entonces, ¿cuándo le echamos shampoo, dónde le echamos? ¿Se usa un jabón para el cuerpo, otro para la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera? Yo encuentro este momento muy desarmonizado con lo que es un bebé. O sea, nuestro momento actual están, para mí, para Nora Leche, hoy están totalmente equivocados. Hoy en las clínicas les dicen a la mamá, durante 15 días no lo bañe, hasta que no se le caiga el ombligo. Y resulta que hoy se está diciendo que el ombligo se limpia con agua. No lo vaya a bañar para no mojarle el ombligo. Entonces, si yo le mojo el ombligo cuando lo limpio con agua, ¿por qué no lo puedo sumergir en agua? Y les mandan que los bañen con unas esponjas, con unos estropajos, como con unas cosas, como si el bebé tuviera mugre. Al revés, yo le digo a la mamá, ¿y tú con qué te bañas? Ah, no, Nora, yo baño con la mano. Entonces, ¿por qué le vas a echar esponja al bebé? Es que no tiene mugre. O sea, calabrillo. O sea, calabrillo. Sí, sí. Con acción. Entonces, pienso que es al revés. Él, lo único que necesita es sumergirse en agua. Como él viene con esa grasa protectora, yo no les recomiendo ponerles ningún producto químico durante los 15 primeros días que tienen su cuerpecito recubierto del verniz caseoso. Entonces, durante esos 15 primeros días, simplemente sumergirlo en el agua y ya. Eso es una maravilla. ¿Con qué frecuencia debemos bañar a los bebés? Y esta pregunta tiene que ver con aquello de las rutinas. Qué bien, qué bien. Bien, hace unos dos meses asesoré a una familia de franceses. Un hombre hermoso, en un burdo español, me da una determinación porque yo les enseñé el baño. Pero me dicen, Nora, nuestro bebé solo lo vamos a bañar cada 15 días. Yo lo mire, le digo, tienes toda la razón porque es tu bebé, ¿cierto? Y sus costumbres allá no es bañar a los bebés todos los días. Incluso cuando allá bañan a los bebés todos los días, creen que es un bebé enfermo. Ni los bebés, ni los adultos. Ni los adultos, por eso la perfumería francesa es de las más infecas del mundo. Hay que tapar un poquito de feromonas. Tapa todo, tapa todo. Entonces, esa mamá y ese papá tienen toda la razón en querer bañar a su hijo cuando ellos quieren. No es cuando dicen, Nora, le echen y cuando dijeron en la EPS. Es cuando ellos quieren y lo sienten. En nuestra cultura, que tenemos una abundancia de agua increíble, que tenemos hay veces unos climas muy calientes y hay veces muy fríos. Cuando yo tengo un clima muy frío y yo quiero compensar a una persona con el clima frío que está haciendo, lo sumerjo en un baño de agua caliente y se compensa. Y cuando si tengo un bebé o una persona con mucho calor, se baña y se enfría. Entonces, el baño para mí es cuando la mamá y el papá quieran, teniendo en cuenta que no hay nada que relaje más a un bebé que un baño. Sumergir un baño de inmersión, eso los relaja mucho. Y cuando llegamos al tema de implementar el baño como rutina, es decir, en la mañana para que él sepa que empieza el día y en la noche para que se duerma, ¿eso qué tal funciona? Eso funciona muy rico. Lo que pasa es que yo soy muy enemiga de las rutinas, porque es que para mí la rutina es el tiempo rígido. Está medido por un cronómetro, por una medición de tiempo y los bebés no tienen tiempo. Los bebés tienen ritmo y eso me he empeñado en decirlo mucho tiempo. Y es, los bebés tienen ritmos, el tiempo es el tiempo que la mamá y el papá tienen que cumplir, porque viven en una sociedad donde sus esquemas de vida les exige cumplir unos horarios. Yo siempre le digo a una familia, ¿cómo es tu rutina un domingo? Ah, no, Nora, ahí no tengo rutina. Esa es la del bebé, porque ese día el bebé está metido en los ritmos. Es que el bebé está en domingos permanentes, el bebé está en años sabáticos permanentes. Entonces, déjenle tener sus ritmos. Qué incómodo es que el bebé está completamente dormido en una placidez inmensa y porque son las 8 hay que levantarlo a bañarlo. Ey, déjalo dormir, déjalo dormir. Nora, es que se poposeó, él no se ha dado cuenta que está poposeado, déjalo dormir. Que cuando él despierte y esté en ese momento de desperezamiento, ahí lo desnudas, tienes ya preparada el agüita y lo sumerges en agua, lo sacas, lo asoleas y luego lo pones a mamar leche. ¿Puede ocurrir en ese intento también que luego no se duerman sin el baño en la noche, por ejemplo? Sí, cuando los papás acostumbran a los bebés a bañarse en la noche, ese baño es absolutamente delicioso porque ese baño los relaja y hace que ellos tengan un sueño más placentero y que ese primer lapso de la noche es más largo. Tiene un inconveniente y es que cuando no los bañan, no duermen. Entonces, muchas mamás me dicen, ay, no, Nora, yo no lo acostumbraré, ¿qué tal que yo esté en una fiesta y entonces lo tenga que bañar? Y yo le pregunto, oí, ¿cuántas veces vas a una fiesta con un bebé acabado de nacer? Entonces, por una eventualidad de un día al mes que la mamá pueda estar con el bebé fuera de casa y no lo pueda bañar, deja de bañarlo 29 noches seguidas que habría sido un placer. Los bebés son para disfrutar, es que esto es un regalo, es que esto es un goce, es que un bebé es la energía de la vida, es el inicio de la vida. ¿Cómo no gozarse eso? ¿Cómo no disfrutar cada cosa que hay que hacerle? Y a propósito de gozarse, uno como mamá tiene muchas expectativas con el tema del baño, ¿no? Uno quiere disfrutarse ese momento y echarle la cuita y luego escogerle la ropa porque todo hace parte del paquete. Y cuando lloran, muah, 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 muah. ¿Es normal que lloren los bebés en el baño? A ver, a mí, hoy, con la experticia que tengo, después de haber tenido en mis manos muchísimos bebés, muchísimos, mucho más de 60 mil bebés he tenido en mis manos, yo diría que el 99.9% de mis bebés en mis manos quedan hipnotizados, hipnotizados. Y en el baño también. Y yo me doy el lujo de retarlos a decirles que tardó 12 segundos en meterlo en el agua y que él me quede dormido. Siento que cuando los bebés lloran en el baño pueden haber ocurrido varias cosas. Una, la temperatura del agua, muy fría. Normalmente los bañan con agua muy fría y es más caliente de lo que creímos. Segundo, los bañan fuera del agua. Entonces, el cuerpecito, oye, inventaron unas bañeras que tienen hasta fotocopiadora, USB, todas esas boas. Y eso le está el chorro por aquí. ¿Sale peinado de ahí? Sí, total. Y después paga por la secadora. Eso es impresionante. Yo necesito un recipiente con agua donde sumerja el bebé. Ahorita lo vamos a ver entonces. Ahora lo vamos a ver. Entonces, los ponen fuera del agua, entonces si los ponen fuera del agua en unas hamacas donde el cuerpo no quedó sumergido, el bebé llora. Llora porque es poca el agua, llora porque la mamá está estresada y él percibe el estrés de la mamá, llora por la temperatura del agua. El 99% de mis bebés se quedan dormidos en el agua cuando los bañan. Ese es un momento para disfrutar. Algunos nos toca disfrutarlo una vez, a otros dos y a otros tres, como a Caterine, que es mamá de Trillizos y de Cristian además. Caterine está en la línea. A bañar tres a la vez. Caterine, ¿cómo estás? Bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Por aquí, como siempre, súper conectada con ustedes. Qué bueno. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue con el tema del baño? Muy bien. Yo no sé si era debido, si así era correcto el baño o no, porque a ellos les tocaba, era con un pañito y con agua y se tocaba, mejor dicho, estilo bañado de gato, porque no se podía demorar mucho. ¿Por qué? Y ya pues con ellos era distinto, porque era uno sobre el otro, yo cogía uno, se lo pasaba a mi mamá, a mi mamá, a mi hermano, y ya, y a metérnoslos en el pecho, porque como los teníamos que calcurear, entonces ellos no se podían vestir. Producción en serie. Claro, baño en serie. Es baño en serie. Como en un... 15 días, pues con ellos fue muy distinto, entonces pues la verdad, yo quería saber si sí es correcto, siendo los niños prematuros, hay que bañarlos, hay que bañarlos así pues con un pañito y por todo el cuerpo con agüita y ya dejarlos y ya debemos ponérselos en el pecho, que tan cierto es eso. Claro, muchas gracias. Ya que ya tienen 11 veces, ya es que el tío se mete en el baño, en la ducha, porque no les gustó la tina, entonces yo los desvisto, se los paso a mi mami, mi mami se los pasa a mi hermano y a ti otra vez me los devuelvo y los vestimos y ya, ese es el baño de ellos. Cate, muchas gracias, además porque esta situación puede ilustrar por la que estén pasando muchas mamás, pues no serán los tuyos ni los únicos trillizos y pues mellizos ahora sí que hay. Muchos. Cosecha. Cosecha. Está bien el baño, dieron a haberlos puesto en un paredón y con una manguera. Con una hidrolamadora. Es que una logística así, o metelos. Y todavía 11 meses después los están bañando en serie. Yo estoy en desacuerdo cuando tienen bebés con un poco menos peso de lo que nacen bebés prematuros, no los bañen porque pierden peso, entonces yo pongo mi lógica, que es muy lógica y digo, si el baño adelgaza, entonces yo voy a hacer una piscina y voy a meter los gordos, gordos que hay en Medellín y los saco flacos por la tarde, pues porque si el baño adelgaza, voy a hacer una terapia. Nos tapamos de plata con el tratamiento ya. Yo creo que voy a poner un spa que se llame adelgazamiento. Bañese con la leche. Bañese con la leche y adelgace. Y adelgace. Entonces, no he visto eso, no he visto nunca que el agua adelgace, no he visto eso. Sí he visto que los bañan inadecuadamente, entonces estos niños limpiados con un trapo, frío, un paño, primero, ellos no tienen mugre. Segundo, un paño húmedo está lleno de alcohol. Tercero, esa piel queda fisurada, expuesta a que le quitaron la grasita normal, le barren la flora normal que tiene la piel. No se inventen tantas bobadas. Una indígena en el Amazonas que también tiene niños prematuros, lo mete al río y ya. Entonces, ellos necesitan un baño de inmersión. Cuando yo baño a un bebé con la temperatura del agua que propongo que es de 37 grados, que lo sumerjo, que lo dejo ahí en plena paz, lo saco, lo envuelvo en una cobijita, en una toallita, lo pongo en brazos, ese bebé perdió peso, para nada, ese bebé ganó alegría, ganó confort, porque el agua los relaja. Y si perdieran, pues haciendo la misma analogía, peso en el agua, pues dentro del útero no ganarían. No ganaríamos. Es que yo creo que hoy el sentido común que tiene esta sociedad es el menos común de los sentidos. No tenemos un pelo de sentido común. Nora, nos escribieron a propósito de anunciar el programa y nos decía una mamá, por favor, hablen del baño de los bebés de 8, 9, 11 meses a propósito de los trillizos, porque siempre se concentran, claro, en la primera bañada, en los primeros días, pero después eso es un despelote. Particularmente en este caso, se salen de la bañera, no se dejan bañar, se le paran el cambiador, se voltea, vuelve y se ponen cuatro. Parece uno bañando un pescado jabonado con un hijo, ¿cómo cogerlo? Claro, es una cosa imposible. ¿Uno qué hace a esas edades? ¿Cómo se deben bañar? Esta mamá, viste que ya dijo que los bañan en la ducha porque ya no le funciona la bañera. Háganlo de la manera más fácil. Las abuelas los metían en una poceta y les echaban agua y ya. Y los sacaban cuando estaba como frío, remojado, ya arrugado, ya. Cuando estaban arrugados, los dos arrugados. No, hay que bañarlos de la manera más fácil, no hay que implementar muchas cosas. Para mí lo más fácil es un recipiente hondo que no tenga ni hamaca, ni toboganes, ni deslizadores, ni nada, sino un recipiente hondo que los niños nunca estén solos porque hay accidentes. Ese recipiente hondo se ha llamado por los siglos de los siglos ponchera. Una ponchera, lo que pasa es que tú estás demasiado joven para saber que es una ponchera. Es que se sigue llamando ponchera. Mis hijos tienen ponchera. En la ducha de mi casa hay ponchera y ahí son felices. Felices. Se salen, se meten, vuelven y se salen, vuelven y se meten y eso funciona. El agua para ellos es un juego. Entonces, permítanles hacer la lúdica en ese juego. Me encanta cuando en las casas tienen la oportunidad de tener una bañera inflable, una bañera de verdad o un recipiente ponchera. Pónganles pelotas, hagan de esto un juego. Ponchera, compran el hueco. Es una real ponchera, de esas de plástico, de esas hasta gris, de esas donde estregaban la ropa, pero ellos son ahí y son felices. Otra de las preguntas antes de irnos al corte, porque vamos a venir con una práctica extensa y deliciosa, es a partir de qué edad podemos nosotros bañarnos con ellos debajo de la ducha, cargarlos, meternos con ellos, que no la soñamos ese momento. Sí, esa pregunta me fascina porque yo siempre le recomiendo a los papás en una asesoría. Como ese papá hoy, que yo honro la presencia de los papás hoy en la crianza de los niños, porque cuando yo nací mi papá era un papá hermoso, divino, proveedor, pero no se ocupaba de nosotros. Hoy estos papás son papás físicamente presentes. Eso es una bendición, eso es hacer un quiebre en la vida, eso es modificar la familia. Yo siempre le digo a las mamás, dejen que ese baño de por la mañana, cuando ya papá regresa al trabajo, lo haga la mamá. Y ese baño de por la noche, si lo van a bañar en la noche, denle la oportunidad a ese papá que lo haga. Ese papá se mete a la ducha, gradúa la ducha a una temperatura de 37 grados y coge ese bebé abrazado así contra el cuerpo de él y se mojan los dos. Ese momento es mágico, ese momento involucra a la mamá, al papá con el bebé y hace de esa familia otra cosa. Que ese baño lo haga el papá, me parece maravilloso. ¿Cuándo lo puede hacer desde el día que nace el bebé? Ah, al otro día, a la ducha. Y si la esposa lo baña uno con el bebé, más bueno todavía, más rico. Todavía, una hija, una hija. Una hija, una hija. Tenemos llamada, el 268-6033 está con nosotros María Alejandra. Bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de comunicarme con ustedes. Y nosotros de escucharte María Alejandra. Primero que todo, los quiero felicitar por el programa. Muchas gracias. Tenía una duda, yo tengo una bebé que tiene 11 meses ya. María Antonia odia el agua fría, nos hemos ido para la finca, nos hemos ido a pasear y no hay poder humano que la meta a una piscina. A María Antonia no le gusta ya sumergirse en el agua. A la hora del baño es en su bañera, pero sentada. Ahí no hay poder humano que le eche agua encima. ¿Qué pasa con esos niños que ya están como en esa etapa que ya no les gusta sumergirse en el agua? Aparte, el miedo al agua fría. Eso es lo que se llama la waterfobia. Yo tengo waterfobia hoy. Para mí el agua fría es para los carros y las matas, para lavar los carros. Pero yo me baño con agua caliente. O sea, si a esa niña le gusta el agua caliente, ¿qué problema hay de ponerle agua caliente? Es que no criemos los hijos con la tortura de que hay que enseñarles cosas duras. La vida es suficientemente dura a lo largo del paso de los años para que uno en esta primera infancia no esté en un goce completo. Y hay vacaciones que qué bobada darles. ¿Por qué nos vamos a angustiar si el agua sale caliente? Y si están en un paseo y no se quiere bañar, pues estoy en paseo. Es como mi hijo que en vacaciones me dice, ay, mamá, yo estas vacaciones como que no me voy a bañar porque para eso son las vacaciones. Exacto. Yo tengo un lema de vida, yo no me baño los domingos. Pase lo que pase y vaya a ver el que vaya a ver. Ya el lunes ya remojando un ratito. Claro, ya el domingo. Y yo solo me lavo el pelo los sábados. Entonces, ¿qué importa? Eso no pasa nada. No pasa nada. Así es. Muy bien, ya les contábamos entonces que vamos a tener una práctica extensa. Y antes de irla, queríamos solucionar como estas dudas. Otra muy frecuente es, ¿la bañera se lava? Cada vez que se utiliza, eso hay que hervirlo, hay que esterilizarla. No, porque el bebé no está estéril, entonces no hay que esterilizarla. La bañera se baña como se lava el baño de la casa. ¿Cuándo lavo la bañera? Cuando está sucia. Yo generalmente todos los días con una esponjita, que es solo para las cosas del bebé untada de jaboncito, se le da un pazoncito y ya para que quede limpia. Porque las células muertas del cuerpo del bebé se le pegan a la bañera, como se le pegan a las tales espumas en las que los acuestan hoy. Y el mugre de la ropa, porque en muchas casas la bañera es la ponchera de la ropa sucia mientras va a la lavadora. Muy bien, pues vámonos entonces de una vez a la pausa, porque ya volvemos con esta práctica. Nuestro modelo hoy de seis días de nacido las va a enamorar, estoy segura. Una de nuestras grandes citas pequeñitas para irnos al corte, dice así. Estaba Camilo alegando con su mamá, dice la mamá, y ella le dijo. Cami, te tienes que controlar, no puedes decir todo lo que se te pase por la cabeza. Mamá, es que no puedo, el cerebro me empuja, el cerebro me empuja, mamá. Camilo, cinco años, lo empuja al cerebro y él va diciendo. Por eso, ni los niños, ni los borrachos, ni los leggings dicen mentiras. Ya volvemos. Padres de familia, bienvenidos a la Casa de la Lectura Infantil, un espacio creado para toda la familia donde pueden venir a disfrutar con sus hijos de un lugar cultural que tiene la ciudad de Medellín, administrado por Confenalco de la Alcaldía de Medellín. Tenemos clubes de lectura para los niños, también tenemos clubes de lectura para adultos, pero nuestro objetivo fundamental son los niños. Tenemos un club muy bello que se llama Leer y Enseña, en el cual asisten niños y jóvenes sordos, ciegos, sordociegos, con parálisis cerebral, con síndrome de Down, todos los sábados de 10 a 12 del día. Pueden venir a asistir a todos los clubes que tenemos. Tenemos clubes para adultos, un club para personas invidentes que se llama La Voz del Libro y un club para personas sordas que se llama Información al Día en Lengua de Señas. Tenemos una bebeteca muy especial en la cual realizamos unos programas para sus hijos con horas del cuento todos los sábados a las 12 del día y con un programa que se llama Al Calor de las Palabras para las familias gestantes y también para los bebés que están de 0 a 6 años. Clubes de lectura para niños de 7 a 12 años todos los martes de 4 a 5 y 30 de la tarde, una sala de exposiciones para niños, una ludoteca maravillosa temática donde pueden venir y disfrutar de este espacio construyendo sus propios juegos, un servicio de información local donde pueden tener la información de toda la ciudad de Medellín y un auditorio para 139 personas donde podrán disfrutar de películas actuales los sábados a las 2 de la tarde y los domingos. Así que están invitados para que disfruten de este bello espacio que queda en toda la Oriental con la playa, contigua a la Clínica Soma. Así que los esperamos, los invitamos y que vengan a disfrutar con sus hijos. Casa Barrientos, qué espacio tan bonito, completamente incluyente porque tienen programas de lectura para niños invidentes, para niños sordos, para niños con síndrome de Down, bebetecas, bueno, el plan está armado. Muchos espacios de ciudad que por desconocimiento desaprovechamos y hay mucho que hacer con los niños y nos las pasamos renegando los fines de semana que aquí hacemos, esta ciudad no hay nada para hacer, todo vale mucha plata, todo es costosísimo y no. Hoy estamos aprendiendo a bañar a los bebés y aquí tenemos a nuestro modelo, que es la cosa más hermosa, a Jerónimo, que tiene 6 días de nacido y Nora, pues más o menos antes de que empiecen ustedes, ¿cómo llevan un bebé de 6 días? ¿Por qué? Con ombligo, entonces yo no podía dejar el ombligo en la casa y traerme el bebé solo. ¿Tocó a traerlo con ombligo? No pasa nada, pues, estamos tranquilos. Aquí no cae nieve, es cierto que no, ni ha caído. Estos días ha hecho mucho frío, pero no ha nevado. Pero no ha nevado, y en Groenlandia está nevando ahora, y en Nueva York también, y no pasa nada. Y lo están bañando también. Y los bañan también. Ay, no, 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 puro papá. Puro papá bobo. Muy bien, empecemos, entonces, aquí esto es la práctica, ¿qué hacemos? Bueno, entonces tenemos un bebé, Jerónimo, es un príncipe hermoso, es un ser hermoso, está calmado, tiene un poquito de hambre. Este es un momento muy rico para bañarlos, la mamá debería quitarse todas las cositas o quién lo va a bañar, las joyitas, las cosas. Yo las cuido, yo las cuido. Cuídalas, para que no tenga uno nada encima que lo vaya a tallar. Este es un momento muy rico para bañarlo porque está despierto, tranquilo. Sé que tiene un tris de hambre, entonces lo normal es que él después de este baño quiera comer. Con más ganas. Con más ganas, entonces es muy rico. No bañarlos tan llenos ni con tanta hambre porque entonces no gozan el agua del baño. Entonces lo primero es quitarle la ropa. Que se hace como, de abajo para arriba, de abajo para arriba, o de abrío para abajo. Que se quita así, que se quita así. Este bebé le han untado mucha crema, yo no les he hecho crema, está revocado, estucao. Yo no les he hecho casi crema, no les pongo crema. ¿En el pañal? ¿Antipañalitis o qué? En la zona genital no deben tener crema. Mientras no haya quemadura no se les pone crema, pues la crema es para las quemaduras. Mientras no haya quemadura no se les pone nada, nada, nada. Es que ellos son perfectos. Hombre, haber yo sabido eso, a plata que me hubiera ahorrado en crema. Moni, mira, así lo desvisto y así lo visto. La ropa de los bebés debería ser poca, una prenda nomás, toda de algodón, sin marquillas. Todas las marquillas deberían salir. Fuera, tijera, tijera para las marquillas. No me sirve tijera. ¿Por qué? Porque queda un chusito que los lastima a los bebés. Lo ideal es que cuando vayan al baño, yo procuro ponerle los genitales un poquito recogiditos para que si tiene ganas de hacer popó, me haga popó antes del baño y no lo haga dentro de la ducha. Es decir, ponerle los piecitos en esa posición. Los piecitos como un sapito. Esto se le pone así, entonces el bebé, esto le ayuda a evacuar el intestino. Y cuando yo lo llevo a la bañera, ya he hecho popó. Siento que Jero no tiene aquí como ganitas. Yo casi nunca uso paños húmedos porque los paños húmedos son llenos de alcohol y tienen muy poca humedad. Yo limpio los genitales de los bebés con algodón y agua. Agua de la llave, a temperatura de la llave y los lavo porque eso los deja limpios, no les quita el pH a la piel, no transforma esta zona. Siempre, no solo los primeros días, sino toda la época del paño. Es que cuando tú naciste, Mona, y tu mamá no tenía paños húmedos, no existían, no existían. Entonces hoy se nos volvió esta sociedad en una sociedad de consumo tan fuerte que creemos que sin paños húmedos no vivimos. ¿Y hay paño para el ombligo, para la narguita? No, no, para todo, para los pechos de la mamá, para todo. Acaba Jerónimo de estornudar, entonces esa es una de las preguntas. ¿Estornudo le va a dar gripa? Y yo le digo a la mamá, ¿y tú? ¿Y cuando estornudas tienes gripa? No, normal, él estornuda, obvio. Ellos estornudan mucho. Claro, y más ahora acabado de nacer porque todavía todo su aparato respiratorio tiene restos de líquido amniótico, entonces es muy normal que estornude. Es otra cosa muy bella y es que generalmente cuando yo los tengo aquí y les estoy cambiando el pañal y al hacer este movimiento para que me haga más popó, él tenía aquí una burbuja de aire que asciende y rosa el diafragma y ese es el hipo. Bueno, he encontrado a pediatras de esta ciudad diciendo que el hipo es de frío. No, muchos, y la creencia popular. De popular, claro. Y entonces el hipo es la estimulación de este diafragma, porque al quitarle el pañal le dio hipo, porque yo presioné aquí, yo subí la burbuja que había aquí y rosa el diafragma, pero no tiene nada que ver con la temperatura, el hipo es la estimulación del diafragma y les da mucho cuando yo hago esta presión. Ellos son manifríos y pie fríos por naturaleza. Por naturaleza. Entonces uno saca a los bebés sin medias, en un día caluroso, tienen los pies helados y uno es la peor mamá. La peor mamá. Está muerto de frío, querida. Sobre todo los bebés que yo asesoro, siempre les digo a las mamás, es que los niños tienen calor, no tienen frío, tiene calor como el papá o tiene calor como la mamá en gestación, que las hormonas femeninas se disimulan, se bajan en la gestación y se elevan unas que dan mucho calor. Los bebés durante los dos primeros años de vida, los bebés deben tener los pies fríos y las manos frías y en el primer mes de vida los pies son fríos, morados y temblorosos. Eso es lo normal, anormal que no lo estén haciendo. Y corren a ponerle una media, que es peor, ¿cierto? Y manoplas, entonces viven como unos astronautas y después son llenos de un eritema de calor. No tenemos casi idea de esto. Tengo una duda con este body, o más que una duda, yo no sé si funcione como un tip. Es que los bodies vienen acá con una abertura. Sí, se llama cuello traslapado. Ok, una vez yo tuve que irme de viaje, teníamos un body favorito y cuando llegué el body favorito no existía y yo pregunté por él y me dijo, se metió una poposeada a las dos de la mañana, que yo cogí tijera y le quité el body porque no había por dónde sacarlo. Esos son los papás. Y luego me encontré un video en Facebook que mostraban que estas aberturas son para esas poposeadas, por no decir otra cosa, y se sacan por debajo. Se sacan por debajo. No por la cabeza, sino que salen para abajo. Cuello traslapado. Y yo no hubiera perdido el body si hubiera sabido eso, para que sepan ustedes las mamás que esto tiene una razón de ser, no es por bonito el diseño de los bebés y los bodies, porque a ellos todo les queda bonito, sino que cuando les ocurre ese accidente, lo sacan por debajo y no se les unta la cabeza, claro. Cuando están untados de aquí hasta aquí, por eso es de aquí la abertura. Y nos pasamos, las mamás se pasan jugando muñequero. Yo no juego muñequero, o sea, para mí más importante es que Jerónimo esté cómodo antes que bonito, entonces procurar conseguir ropa cómoda. Cómoda, hay una que cumple la función de que está bonito y está cómodo. Para mí prima la comodidad por encima de la belleza. Bueno, voy a meter ya Jerónimo al baño, entonces lo cojo sin miedo, tengo un agua acá preparada, está a 37 grados, es más caliente. Mira, las abuelas... ¿Y uno cómo calcula los 37 grados? Esto es muy rico porque yo meto el codo y digo, espérate, espérate, pues lo vamos a hacer completo. Yo meto el codo y digo, ¡ihih! ¿Cómo está caliente? Pero meto la mano y digo yo, ¡ay, qué rico yo aquí metida! ¡Qué delicia! Esa es la temperatura, es la transición entre este codo y mi mano. Entonces yo meto aquí a Jerónimo y me comprometo, y lo estoy haciendo frente a cámaras, pues que esto es un reto muy teso, me comprometo a que tardo unos 12 segundos en meter a Jerónimo aquí. Jerónimo, cuando lo meto, hace un impacto y después hace... y se relaja y se me puede dormir ahí, voy a arretarme. Debo sacar un poquito de agua, parte limpia, antes de sumergirlo, porque con esta le voy a lavar la cara y lo juago. Perfecto. Porque esta agua queda todavía con mugre. Entonces lo voy a meter, Jerónimo hermoso, principio azul de mamá y de papá, vas para la bañera. Miren pues... No nos haga quedar mal. Miren, aquí lo meto. La reacción que Nora describió. La reacción que describo. Que estresa un poquito y tardo unos 12 segundos en que Jerónimo... Esperen un momento. El acá se va a calmar. Pasó. 12 segundos. Exactamente. Miren bellezas. Esto es bañar un bebé. Entonces cuando yo conecto a Jerónimo con el agua, como si estuviera en el útero, y él me flota acá, él se relaja. Nora, a mí como papá, pregunto, papá ignorante, ¿por qué no le taparon el ombligo? Si no hay que tapar el ombligo, pues... Porque la ballena no le tapa el ombligo al vallenato en el mar, ¿cierto? No hace nada. No tiene microporio y nada para taparlo. No tiene. Y la marrana no está preocupada porque los 14 marranos están ahí tirados con el ombligo. Y se le cae. Sí, se le cae. Qué horror. ¿Qué pasa? No puede caer, no hay riesgo de que le caiga. Ya ahí no tiene nada. Si se caerá porque ya se iba a caer y ya. Miren a Jerónimo lo que yo decía, que se me duerme. Miren bellezas esto. Esto es muy lindo, como un bebé de seis días queda aquí completamente relajado. Ay, no me voy a ir de aquí porque me estoy antojando. Entonces también me preguntan, Nora, ¿y qué pasa con el agua en los oídos? Y yo le digo a la mamá, ¿y qué hacías con el agua en los oídos en el útero? Tenía tapones. Tenía tapones. ¿Y qué hace el papá cuando se mete a una piscina o cuando se baña en la mañana? Nada. Miren esta belleza. Esto es un primor. O sea, esta es de las cosas que yo más disfruto. Ok, y ahí cómo lo dejamos, cuánto tiempo. Lo que él me aguante. Si él está ya, le empieza a dar hambre, entonces empieza a comer. Así como a estar ofuscarito. Pero mientras tanto, yo voy a aprovechar para bañarlo completo sin que él se me desespere porque Jero tiene en este momento hambre. Entonces con esta mano le voy echando agüita aquí en la cabeza. En los 15 primeros días de nacidos no les pongo nada. Ni jabón, ni champú, ni baños líquidos. Nada, nada. Porque él tiene grasa normal en su cuerpo que la debemos preservar. Entonces lo que yo hago es simplemente mojarlo con agüita. Voy a suponer que pasamos del día 15, entonces cojo una gota de baño líquido de esos productos que les echan, una gota en la cabeza. Supongo que ya le eché una gota. Esa gota la esparzo y hago espuma. Lo juago con la misma agüita. Y cojo en mi mano otra gota generosa de ese mismo baño líquido. Hago espuma en mi mano, en mi mano, y paso mi mano jabonosa por el cuerpo de Jerónimo. La paso, la paso, le toco todo su cuerpo con mi mano jabonosa. Y listo. Y ahí mismo lo voy juagando. Ahí mismo lo voy juagando. Miren la paz que él tiene. Miren estas reacciones que se llaman reflejo de moro. Jerónimo, príncipe azul, príncipe. Miren, este balanceo para él es como el útero. Pásame, Moni, el agua. Con esta agua ya le lavo la carita. Vení, ténmela aquí. Eso no queda el papá, tener la coca cae siempre. El papá es el asistente de coca. El asistente de coca. Así es. Entonces, cojo agua limpia en mi mano, la dejo caer y paso mi mano limpia por la cara de Jerónimo. Cojo mi mano limpia y lavo este ojo en este sentido, hacia afuera. Cojo mi mano limpia y lavo este ojo para acá y vuelvo y hago esto así. Ya. Y cojo esta agua con la experticia que tengo, le juago la parriguita, le juago la cabecita, lo volteo en mi mano y le echo agua acá. Entonces, le echo agüita aquí. Aquí ya lo juagué y cojo la toalla. El papá también es asistente de toalla. El papá es toallero. Ponle el gorro en la cabeza. Así. Y te lo voy a entregar. ¿A mí? Sí. Yo lo recibo. Usted sabe la fuerza que hace el papá que está aquí, la mamá. Yo lo recibo y se lo llevo. ¿Y cómo lo recibe uno? Yo te lo voy a entregar bien. Pues llamemos a la mamá también. Y me dices cuando estés seguro. Mamá, ven para acá. Está disfrutando. Esa es la tierra. Mírame, ahí. Así. Cuando yo te diga, ¿estás listo para que yo te suelte a Jerónimo? ¿Tú me dices sí o no? Estoy listo. ¿Estás listo ya? Estoy listo. Y aquí está la mamá. Y yo le entrego a Jerónimo a la mamá. Bañadito. Vamos a aprender también a secar, a vestir, a ver. Si uno mira la bañera, queda llena de submarinos, que son la grasa, las células muertas del cuerpo de Jerónimo que quedan ahí en la bañera. Ese es un baño para mí reconfortante. Corto, placentero. Claro, es que es un placer, es un disfrute. Ellos dictan como la medida y la hora estipulada del baño, pues es como a sus ritmos. O se pueden dejar ahí media hora si no gritan ni pelean ni nada. Si no gritan, está feliz ahí, porque es que esto es un spa para él. Quiero anotar una cosa, Nora, aquí de pronto no lo mencionamos, pero creo que es muy importante la posición de quien lo va a bañar, la postura, la comodidad. Claro, mírame. Porque muchas veces la mamá uno la ve a rodillas, la bañera, el papá, o muy bajita la bañera, muy alta. No voy a decir quiénes, pero en estos días unos papás, digo yo, ¿dónde lo vamos a bañar? En la cama. Y yo, oye, ¿te vas a bañar en la cama? Vea, hace años me pasó una cosa muy linda. O sea, mientras los papás, yo hacía esto de aquí, ellos me llenaron la bañera. Cuando fui a ver, el papá había puesto la bañera en la cama y el tapón no estaba puesto y cinco litros de agua quedaron en el colchón. Maravilloso. Quedaron durmiendo en colchón de agua. Maravilloso. Ellos querían una cama de agua. Pero muchas veces lo pueden tener en la mesa de planchar, por ejemplo, que no es lo suficientemente estable. No es estable. Yo necesito una superficie estable, a la altura que yo maniobre bien, que no me canse, que esté completamente estable, que la bañera sea completamente estable. Me gusta mucho bañarlos en la mesa del comedor o incluso en el mesón de la cocina, despejando un poquito, que ahí mismo yo dreno el agua para no hacer el transporte de una cantidad de agua de estas de un lugar a otro, que a la mamá le queda difícil. Nos vamos al corte, pero ya volvemos a vestir a Jerónimo y a seguir aprendiendo de todo este ritual y momento especial del baño de un bebé con Nora Leche. Ya hablamos. ¿Me llevo el agua entonces? Llévatela. Me la llevo. Sí. Ay, mira. Eso pesa mucho. ¿Qué? No, por coca va a tocar la cara. Santiago, Emanuel, Melanie, Mariana están en nuestro Mámaras y a todos con M de paso a paso y vamos de una vez con Luisa, que está ahí en el 268-6033. Luisa, bienvenida a paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo han estado? Muy bien. Mamá de María Paulina. ¿Qué edad tiene María Paulina? Nueve añitos. Nueve añitos. Muy bien. Ya pasaste mucho el tiempo de los baños y estás esperando, me dicen. Sí, estoy esperando un bebé. Tengo en este momento 15 semanitas. Muy bueno. Felicitaciones. Luisa, ¿qué nos quieres preguntar? Bueno, ante todo, me encanta el programa. Todos los días con mi hija a las dos de la tarde y después que viene del colegio siempre lo miramos. Qué rico. Muchas gracias. Y aparte de eso, quería decirle a la invitada, primero, yo soy enfermera y te lo juro que mil cosas se me pasan con todo lo que me está diciendo del ombligo. Yo me da susto, totalmente susto, y mi pregunta es la siguiente, entonces, ¿ya el ombligo cómo lo debo de limpiar? Porque de verdad que yo digo, no, a mí me enseñaron toda la vida y trabajé 12 años en una clínica y toda la vida yo le enseñé a las mamás que no usan las dos de la mujer del ombligo, ¿cierto? Entonces, ahí sería una gran duda para mí, con tanta experiencia, ella tiene mucho más experiencia que yo, cómo lo haría. Pero antes de colgar, María Paulina también le quería preguntar algo. ¿Listo? Muchas gracias. Adelante. Hola, María Paulina, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué nos quieres preguntar? Bueno, primero que todo, me encanta el programa. ¡Ay, hermosa! Todos los días me la veo con mi mamá a las dos de la tarde. Muy bien. Qué hermosura. María, muchas gracias. ¿Ya nos mandaste tu foto para el mamarazzi? Bueno, mi pregunta es, yo también, yo es que yo no entiendo muy bien cómo lo debo cargar. Ok, perfecto, porque te estás preparando para ser la mejor hermana mayor. María, muchas gracias por vernos, por llamarnos y te tengo a la mejor para que te responda. Norilla. Qué belleza. Entonces, dos cosas, esa pregunta de esta bebé hermosa, de esta niña, porque se está preparando para ser una hermana. Qué maravilla. ¿Cómo cargar un bebé? Un bebé se carga en brazos, le encanta estar bien abrazado, bien contenido contra el cuerpo de uno, que no se sienta en el aire, que no se sienta angustiado, eso me gusta mucho. Y siempre que lo haga bajo la supervisión de un adulto, porque aunque es una niña de nueve años, puede tener también accidentes y caérselo. Entonces, que siempre esté en un lugar seguro, que se lo apasen a sus brazos, que no se mueva de ahí, salga caminando con el bebé en brazos. ¿Y el tema de la cabeza? La cabeza es un mito muy teso, ahora por allí alguien me dijo que cómo tenía yo a Jerónimo. Se le va a caer. Se le va a caer. No he asistido todavía a ninguna emergencia donde la cabeza quede aquí y el cuerpo aquí. La cabeza está pegada, solo que él ahora no es capaz de sostenerla, le pesa mucho. La cabeza en otra parte es cuando crece. Cuando crece. Ahí está, no me empieza a dejar la cabeza en otro lado, pero mientras tanto tranquilo. Son hiperelásticos. Son elásticos, es que ellos son la semilla más fuerte que tiene la naturaleza. Un bebé es la semilla más poderosa que tiene la naturaleza. Entonces, no nos angustie. Vamos a vestir a Jero y mientras lo vestimos le resolvemos la duda con el ombligo. Con el ombligo, entonces, también. Somos la única especie del planeta que le cuida el ombligo a la cría. Incluso los cavernícolas no tenían ni alcohol, ni copitos, ni sabían que mojándole el ombligo a un bebé se les podía morir. Ni álbum para guardarlo. No, no había ni el álbum para poner el muñón del ombligo, tampoco. Entonces, yo desmitifico mucho eso. Hoy en Europa, por una cuestión del alcohol que usamos domésticamente. El alcohol que usamos domésticamente hoy en las casas tiene veneno. Y ese veneno se absorbe por el ombligo. Entonces, hoy en Europa salió una recomendación hace muy poco, o dos años, tres, que el ombligo se debe limpiar simplemente con un copito untado de agua. Entonces, eso me desmitifica que si yo mojo el ombligo de un bebé con el copito untado de agua, quiere decir que yo lo puedo sumergir en la bañera y no pasa nada. Antes me gusta mucho cuando yo mojo el ombligo de Jero porque queda completamente húmedo y todas las secreciones que estaban haciendo ahí, cicatrización, se desprenden. Entonces, las puedo limpiar muy bien. Nati, ¿trajiste un copito? Trajeron, dame un copito, por favor, limpiamos. El papá por el copito, ese es lo que da el papá, buscar copito y toalla. La secada, entonces uno con la toalla, siempre lo seco con toques, nunca raspándolo porque las toallas son más ásperas que la piel de los bebés. Los bebés al nacer mudan piel y esto es normal que un bote pielcita, eso no se le arranca, dejamos que la naturaleza sola obre. Después del baño, lo ideal es asolearlos antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde, 5 minutos por un lado, 5 por el otro. ¿Qué de la última recomendación de los rayos UV, esta radiación tan fuerte? No, por eso se asolean poco tiempo y muy temprano y muy tarde. Los rayos más benéficos para el cuerpo son los primeros de la mañana y los últimos de la tarde. Hoy están en algunas instituciones diciendo que no se asolean los bebés, por favor. Eso va detrás de un medicamento que acaban de sacar y van a sustituirlo por los rayos del sol y vivimos en el trópico, una parte del planeta Tierra donde el sol entra gratis, directo y perfecto. Entonces, también me dicen, Nora, hoy no hubo sol y yo, ve, yo no vi eclipse total en mi casa, o sea, en mi casa salió el sol esta mañana, que llovió, que hubo nubes, pero sol sale todos los días. Siempre están los rayos ahí, ok. Entonces, voy a limpiar el ombligo de Jerito por lo alrededor. El ombligo no duele, esto no es de Jerónimo, el ombligo es de la mamá de Jerónimo y se limpia y sale sangrecita. Es normal porque Jerónimo tiene ya seis días que trata ese ombligo de desprenderse. No hacemos más, cogemos un pañal, lo destoblamos. Ya él está diciendo, yo tengo un poco de hambre, quiero el pecho de mi mamá. Subo el pañal. Siempre, cuando es un varón, acomodo el pene hacia abajo, porque entonces dejo el pene así, es que en oración y no el copete. Claro, le tira el chorro. El ombligo. Claro, entonces bajo el pene siempre, lo acomodo aquí, tapa ombligo, no hay ningún problema. El ombligo no tiene que estar ni tapado ni destapado, el ombligo está y no hay que preocuparse por eso. A propósito del pene, durante la bañada, finalmente se les baja el prepucio, la vagina también de las niñas. Se limpia, sea, sea. El pene de los bebés, no estoy de acuerdo tampoco en que hay que retraerlo, porque cuando ese pene se retrae, se rompe y abraza el glande, creando adherencias alrededor del glande que luego son más complejas de organizar. Entonces, prefiero que ese pene se le limpia nomás una grasita que se forma arriba en la punta y se limpia en el baño. No hay que hacer muchas cosas, somos también la única especie del planeta preocupada por el pene del hijo. Sí. La gorila ni siquiera. No, y qué tal que no, Nore, qué tal que no, por favor, qué tal que no. Imagínense. Hemos cambiado de body al que le retiramos la marquilla. Sí, le retiramos. Este, por ejemplo, para mí esta es una prenda impecable. Para mí más que bonito es cómodo, esto es algodón, esto es fácil de poner, de quitar, no tiene marquillas, acabamos de retirar todas las marquillas. Las marquillas que debe tener, ojalá sean impresas, ojalá mejor estampados que bordados. Yo siempre he dicho, Nore, que los que hacen ropa de bebé nunca han tenido un bebé. Ahora, acá en Colombia hay una sola empresa, no digo cuál, que está teniendo conciencia en la confección de ropa. De resto, acá en Colombia no sabemos de ropa de bebé. Sí, nunca han tenido un bebé. Y afuera hay dos empresas muy tesas que saben de ropa de bebé. Uno se embala para vestirlos, para botonar esas cosas que ningún botón casa con ninguno. Entonces, mire, mejor estampados que bordados, porque cuando hay bordados, el bordado por debajo tiene los hilos que lastiman al bebé. Ok. Entonces, lo visto así, mira, así lo visto y así lo desvisto. Ok. Ojo con las manitos, que muchas veces se fracturan los deditos, entonces pesco la manito completa, paso, volteo y lo vuelvo a ubicar acá. Así, otra vez meto. Para mí, no hay una prenda mejor para un bebé de esta ciudad, de este país, que un body. Porque es que esto es cómodo, esto es fresco, esto es delicioso. El bebé aquí está en completa armonía, él aquí está confortable. Y así, nos quedó perfecto, Jerónimo. Quedó listo para ir a comer. Listo para la merienda. Hermoso, hermoso, hermoso. Norita, mil gracias a la mamá de Jero. Felicitaciones por ese atadito tan hermoso. A ese modelo, que creo que nos ha quedado por lo menos bastante claro el tema del baño. Mira, miren ese príncipe, qué hermosura. Buscando leche. Perfecto, como le dice la larva, perfecto. Perfecto. Está divino. Perfecto como la larva. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Espero que hayamos podido ayudar en algo a que este momento sea bien placentero. Disfrútenlo, no lo padezcan, que si crecen muy rápido, después no se dejan bañar. Me dieron ganas de un bañito. Me dieron ganas de un bañito. Mañana los esperamos a las 2 de la tarde. Esto es Paso a Paso, Tele Medellín, 20 años con vos. Chao, chao.